Salida difícil para el costadeje Tenerife, que tras encadenar dos victorias, el equipo azul y blanco se mide mañana el tercer clasificado de la Liga F, el Madrid Club de Fútbol. El conjunto dirigido por José Herrera busca dar un golpe sobre la mesa en Fuenlabrada y es que solo el líder, el FC Barcelona, ha logrado marcharse con victoria del Fernando Torres, el cuerpo técnico del conjunto tinerfeño, siguen sin tener a la plantilla al completo, pero recupera efectivo. Es un equipazo que tiene muchos recursos, son capaces de jugarte dentro, de jugar a llegar, de jugar más a estar. Es un equipo con muchas variables peligrosas y sí es verdad que nosotros también venimos en una buena racha de triunfos y de sensaciones también, entonces yo creo que va a ser un partido muy bonito de ver. La Ciudad Deportiva Javier Pérez acogió este mediodía el derbi en división de honor juvenil entre el Club Deportivo de Lerife y la Unión Deportiva Las Palmas, choque que les ofrecimos en Televisión Canaria y que terminó con victoria del conjunto amarillo gracias a dos tantos en la segunda mitad. Iván Pérez anotó el primero tras el regreso de vestuario, su disparo no logró atajarlo el guardameta a Jorge. Ya en la recta final, en el 86, Sergio Ruiz sentenció el choque tras una gran acción personal de Abú. Los amarillos dedicaron el triunfo a su entrenador Santi Lampón, ausente por motivos personales. Evidentemente esta victoria va para el Mestre, para su familia, mandarles muchos ánimos y que el lunes estará ahí otra vez con nosotros y que estamos muy orgullosos del trabajo, del compromiso que tienen con los chicos. Al final ellos han tenido dos o tres ocasiones y han metido, bueno, nosotros no hemos conseguido meter ninguna de las que hemos tenido. Esto es el fútbol, al final es lo que estaba diciendo durante la semana, no, si no estamos acertados de cara a gol es complicado, pero bueno, al final me quedo con el trabajo que han hecho los chicos. Recompuesto ya de su mal inicio liguero, el Lenovo Tenerife se prepara para recibir en el Santiago Martín al líder invicto de la CB, un Real Madrid que exigirá al máximo a los aurinegros. Siguiendo el último entrenamiento ha estado Ivón Palenzuela. En apenas 24 horas este pabellón Santiago Martín estará a reventar y es que hace ya mucho que se vendieron todas las entradas disponibles para este partidazo entre el Lenovo Tenerife y el líder invicto de la Liga Endesa, el Real Madrid. Será uno de los reencuentros más esperados del curso con el regreso a casa del base tinerfeño Sergio Rodríguez. Un reto muy difícil y es que en lo que va de curso apenas casi ningún equipo ha logrado competir al Real Madrid de Chus Mateo. Liderados por jugadores como Edith Tavares, Ana Musa o Facundo Campasso acumulan 11 victorias en los 11 partidos que han disputado entre ACB y Euroliga. Un reto difícil pero no imposible. Los de Chus Vidorreta ya saben lo que es vencer aquí en el Santiago Martín al todopoderoso conjunto blanco. La última vez que lo hicieron fue hace dos temporadas. Hay puntos en los que sabemos que podemos hacerles daño y que habitualmente a lo largo de estos años los hemos localizado, pero aún así ellos tienen una respuesta individual de un nivel que no tenemos la mayoría de los equipos de Europa, no solo de la Liga Endesa. El Dreamland Gran Canaria busca por su parte trasladar la fiabilidad demostrada lejos de casa en Eurocab a la competición doméstica. Los clardianos se impusieron en la pista del Trento una sensación, la del triunfo a domicilio que todavía no han experimentado en la ACB. Los dos triunfos de los de Lakovic llegaron en el Arena. Después de caer la semana pasada ante el Barça, busca la tercera victoria de la temporada esta noche en la pista de Lucas Murcia. Terminaron los partidos de pretemporada en la NBA. Los Grizzlies de Santiago al Dama cerraron este proceso tras tres derrotas en cinco encuentros. La última anoche en la pista de los Bucks. El ala vivo Gran Canario volvió a brillar en Milwaukee aunque su equipo cayó por 124 a 116. Es posible que al Dama sea el único representante del baloncesto español que inicia la competición el próximo martes a vida cuenta del peculiar contrato de Ousmane Garuba con los Warriors y la baja por problemas de salud mental de Riqui Rubio. Tenerife Libis, La Laguna e Hidramar, Gran Canaria se miden esta tarde en el partido de la jornada de la Liga Iberdrola. Los vigentes campeonas de la Copa reciben al actual campeón y rival a batir de la competición doméstica. Intentando corregir todo lo que nos falta tanto técnica como tácticamente en el campo y a la hora de la batalla ponerlo todo en juego. Muy bien, muy contenta. Estamos entrenando a tope. Al final un derby es algo muy importante para nosotras y emocionante porque siempre hay mucho público y muchas ganas de jugar. La isla de Lanzarote jugó este sábado la décimo tercera edición de la triadlón Ocean Lava. César Vera y Lidia Dant fueron los vencedores de la prueba reina, la media distancia. Un evento que arrancó a las 8 de la mañana en la playa de Los Pocillos en Puerto del Carmen con la participación de más de medio millar de atletas. Jorge Wilkes y Carolina Noguart fueron los ganadores de la modalidad olímpica. Estuve ahí corriendo con Nico, por ejemplo, que es un viejo amigo de las carreras y me hizo ilusión. Y bueno, toda la gente que conozco aquí en Lanzarote, claro, que estaba todo el rato escuchando Iván, 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 y digo, no podía saludar a todo el mundo. La Bahía de Cádiz acoge el campeonato del mundo de Snipe Master con dos canarios luchando por el título. Fernando León y Antonio del Castillo se encuentran entre el nutido grupo aspirantes a la victoria, aunque de momento son cuartos en la clasificación general. Con imágenes de esa prueba les dejamos. Se quedan ahora con el tiempo. Buenas tardes. Gracias por ver el video.